Interrumpimos este programa para ofrecerles a Gallas, el pájaro carpintero, presentando a Gallas, el pájaro carpintero, abandonado siendo un pajarito, fue recogido por Muriel, quien vive en la piña debajo de aquí mismo con su marido, Eustaquio Abichuelo. Pero el desasosiego llegó aquí mismo, es el momento de que Gallas salve su nuevo hogar. Pájaro estúpido, me obligas a ser malo. ¡Gracias!